Ha llovido mucho desde que en 1966 Inglaterra se proclamará campeona del mundo. Y ahora su manager Roy Hodgson advierte que el equipo que ha llevado a Brasil es muy joven aunque tiene mucha calidad. Y es que el equipo inglés es el segundo más joven de la historia de los mundiales con una media edad de 26 años, por lo que Hodgson pide paciencia. Tenemos mucho potencial, tenemos mucha excitación e ilusión y sobre todo tenemos mucha creencia en nuestro potencial. Pero tengo que aconsejar un poquito de cautela respecto a las aspiraciones del equipo porque son jugadores jóvenes y todavía no han hecho nada con la selección inglesa. Yo creo en ellos evidentemente porque son muy talentosos pero primero tenemos que pedirles algunas buenas actuaciones con la camiseta inglesa. Y para empezar, el más difícil todavía. El grupo D se abre con un Inglaterra-Italia tremendamente histórico en Manaos. La última vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en la Eurocopa en 2002 con triunfo para los italianos. Hodgson sabe que Pirlo es el motor de los Azzurri pero evidentemente sabe que no solo él. Hay otros muchos buenos jugadores en el equipo italiano que merecen atención. Tenemos que estar preocupados por el grupo, por cómo juegan como equipo. Evidentemente tienen ganas individualidades y Prandelli lo sabe. Pero no creo que dependan únicamente de Pirlo, que Prandelli piense que es tan bueno como yo creo que es. Pues un veterano de 66 años comanda un equipo muy joven que espera terminar con la maldición inglesa en los mundiales. Gracias. 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 Gracias.